La comunidad del barrio Provivienda y sus alrededores se quejan por el estado en que se encuentra la pavimentación de la calle 52, obra que adelanta la firma contratista UT Bolt. Aquí en este sector se está construyendo parte de la obra que viene del 1 hasta Pozo 7, entonces este es el primer ramal que estaba proyectado para hacerse en tres meses, a la fecha ya vamos para cinco meses, como ustedes pueden ver según las imágenes que ustedes han tomado en el día de hoy, no han cumplido con los tres meses pactados. Los trabajos que estaban previstos para terminar en tres meses y ya llevan cinco, afectando el normal desarrollo de las actividades del sector. Ya vamos para cinco meses, el ingeniero contratista que es el ingeniero, el director de la obra que es el ingeniero Arles Herrera, pues manifiesta que como en toda obra han habido diferentes inconvenientes. Esto pues es aceptable porque de todas maneras se presentan imprevistos que no se tenían en cuenta, pero la demora ha sido muchísima. Este contrato fue adjudicado en el mes de diciembre del año pasado, pero los vecinos reclaman de la actual administración exigir del contratista el cabal cumplimiento en los trabajos. Esta obra pues no la ejecutó la administración actual, esta obra fue asignada creo que 28 de diciembre o 29 de diciembre del 2011 por la administración pasada, pero le corresponde ejecutarla a la nueva administración. El mismo contratista tiene a su cargo los dos tramos restantes de la obra cuyo costo es millonario.